Es uno de los proyectos emblemáticos del gobierno en su plan económico de emergencia y que no ha podido generar acuerdos en el Congreso, donde la semana pasada se rechazaron sus aspectos fundamentales. Hoy día lo que hicimos con el ministro Ward, con el presidente de la República, con el ministro Briones, fue ingresar el veto para que este proyecto sea despachado a la brevedad. Aquí las familias informales no pueden esperar y el tiempo que ha durado esta discusión ha sido innecesario para la ayuda que es urgente para ella. El veto enviado al Congreso incorpora algunos cambios a la fórmula. En el proyecto original se propuso un bono de tres meses que comenzaría en 65 mil pesos para cada integrante de la familia. Que las familias del 40% más vulnerable recibieran el 100% del beneficio, mientras que del 41 al 60 se reducía a dos tercios. Además se propuso un pago gradual en los meses siguientes. El veto actual mantiene el monto y que se pague de manera decreciente, pero elimina la diferencia entre tramos, pagando el beneficio completo a las familias del 60% más vulnerable. Además incorpora a los mayores de 70 años que vivan solos y que tengan la pensión básica solidaria. Los cambios, sin embargo, no convencen a la oposición, que pedía, entre otras cosas, que el beneficio no fuera decreciente. Va a dejar a mucha gente fuera, los va a colocar en riesgo. Creo que la mezquindad y la intransigencia del gobierno lamentablemente se volvió a expresar que el veto se apruebe con los votos de la derecha. Acá se ha roto una capacidad de diálogo que teníamos con el gobierno y con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Interior desde el estallido social, aprobando un sinnúmero de proyectos. Y ahora las explicaciones que se han dado para no mejorar este proyecto que dejaba afuera a mucha gente y deja afuera a mucha gente de manera injusta, no las entendemos. Aunque el oficialismo tendría los votos suficientes para aprobar la iniciativa, el gobierno de todas maneras insistió con su llamado a la oposición. Un llamado a los parlamentarios a que comprendan, como decíamos recién, que esta es la última oportunidad procesal para que este beneficio vea la luz. Si obviamente el veto se rechazara, sería gravísimo y creo que nadie está poniéndose en ese lugar de forma de tener que explicarle a 4.5 millones de personas que no van a entregar este beneficio porque hubo diferencias políticas. Veto presidencial ingresado para ser discutido este martes en la Cámara de Diputados para pasar al Senado el miércoles y de ser aprobado, despacharlo esta semana.